de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, la fórmula. Yo quiero aprovechar porque también... No, no, ahorita seguimos con los resúmenes. Vamos a seguir en... Un tema, no. Ay, Dios. Machisme, machisme. Yo tengo un chisme, un chisme que yo necesito saber la opinión de todos. Ay, que no me asuste que yo... Yo estos últimos días del año estoy en paz y amor. Siempre, tú te en paz y amor. Pero ahora más. Bueno, yo ayer era un tema que yo dejé como en la mesa y aprovechando también que tenemos un hombre aquí al lado que es padre también. Las declaraciones de Alexandra Mbipi, tú le creíste en mi primera pregunta. Las declaraciones de Alexandra donde dice que como que ya, ¿verdad? Que ella se atrevería a sentarse con Mozart y con Dalisa en una mesa. Kenny, yo creo que eso puede ser. Tú crees que ella ya se superó, se liberó de la rabia. Es que tiene mucho tiempo de haber sanado ya. Y finalmente, y es algo que creo que como madre y como una buena madre la vemos siempre muy cercana a su hija, tenía que pasar ese momento donde ella dijera, bueno, ya superé esto, ya puedo compartir con la actual pareja del padre de mi hija, que es la palabra que debe existir ahora. Y qué bonito que ella lo diga públicamente y aunque no sean mejores amigas, porque no va a pasar por cómo se dieron las cosas, por todo lo que ha estado en los medios de comunicación desde hace años que pasó esta separación. Entiendo que sí tener un trato cordial, porque también hay que decirlo, Dalisa Alegría también tiene una hija y está muy cerca de Mozart y lo veo como algo sensato de su parte. No sé si sincero, porque eso sería ya creo que irme a algo que no manejo, pero si lo dijo o no de corazón, entiendo que fue la respuesta que debió dar en este momento. Ya eso se superó. Ya ella ha anunciado, ha dicho públicamente que ha tenido otras relaciones. Igual él tiene una relación estable y si llega el momento y tienen que sentarse en una misma mesa, siento que debe hacerlo por su hija y que si esa fue su respuesta y vino de su corazón, excelente. Qué bueno. ¿Qué tú opinas, Ariel? Tú que también eres padre de una niña, que se pueden presentar situaciones, no digo que sea tu caso, pero sobre todo un tema que fue tan debatido en los medios de comunicación que hasta el, si mal no recuerdo, iniciando al principio de este año, ella dio varias dos entrevistas donde todavía se notaba como que había unas heridas y demás con relación y un caso que fue tan mediático públicamente, el tema de Alexandra, el divorcio de Alexandra MVP y Mozart la para. Mira, cuando tú tienes un hijo con una persona, tú tienes que olvidarte de ya de ustedes dos, cualquier conflicto que ustedes puedan tener y siempre pensar en lo mejor para ese hijo que ustedes tuvieron. Ya cualquier situación personal, que él me dejó o que se fue con otro, que me engañó, cualquier cosa que haya pasado, eso hay que tratar de manejarlo sin afectar, en este caso a Charlotte, que es la niña. Y lamentablemente ya la relación de Mozart y Dalisa se ve que es una relación que es duradera, que es una relación estable. ¿Qué te dice más mentalmente? Para Alexandra. Ah, ok. Entonces, ella tiene que aceptar eso y va a tener, porque Dalisa va a estar en la vida de su hija y ella tiene que aceptarlo y saber que su hija va a compartir con Dalisa y que quizás le va a decir, ah, mami, mira, yo fui con papi y con Dalisa a tal sitio y no se puede molestar. Claro. No me diga nada. No, no. No, porque es de la vida de su hija y ella quiere saber lo que su hija está haciendo y con quién está. Yo estoy de acuerdo con Ariel. Es algo que no se puede evitar, sobre todo cuando las separaciones, tu hijo de por medio es un hijo que es menor de edad. Pero Dalisa tiene una... Una hija. Una niña igual. ¿Es de mi edad? No, es un poquito más grande la beba de Dalisa. Sí. Y pueden compartir. Claro. E incluso, no sé si ustedes... No, pero no tienen que ver. La niña no tiene que ver. Exacto. Han mostrado imágenes de que se llaman bien, de que hasta duermen juntas, ese tipo de cosas. Hace un tiempo venía un tema, se hizo una controversia porque en el cumpleaños de la niña de Dalisa no estuvo la hija de Mozart y ella decía que igual fue invitada, pero quizá por razones no pudo estar. O sea, que siempre ha habido como ese tema de que si las niñas comparten, si se llevan bien. Y es algo responsable de parte de Alexandra porque ya el tiempo pasó. O sea, ya. Por más que tú quieras, ese hombre está con esta mujer y tiene años con esta mujer porque no fue que tienen una relación pasajera, no, esa gente... No, ya se ha bajado ahí para mantener ahí. Exacto. Es lo que te digo, ya se ve que es una relación estable. Y una relación bonita. Exacto. Entonces ya tú tienes que aceptar. Y al final lo que importa es que la niña sea feliz. Si la niña es feliz y esa persona con la que está su papá la trata bien, la cuida, tú tienes que aceptar. Y que ya le cocine a las 3 de la mañana a Mosa cuando llega, ¿eso está bien? ¿Quién? La Lisa. La Lisa. Pero por eso no fue que Alexandra le sacó... Él dijo porque Alexandra no sabía hacer con esta consola. Pero Alexandra subió videos haciendo rabo de vaca. Después de que la botaron fue que empezó a cocinar. Y zapatito el bambino, ella lo hacía el rabo. ¿Y por qué tito el bambino? Según Anuel ella estaba con Tito, era ese el requetonero famoso con el que ella estaba que nunca mencionó. En realidad no fue así, pero ok. ¿No fue ese cual fue? No, no fue... No, pero ella es una mujer soltera, ella puede estar con cualquiera, una mujer muy bella. Ese el requetonero no era soltero. No, ok. Ah, ok. Pero di. No, pero aquí maneja mucha información. ¿Qué ni se para de una serie de una beca y todo el mundo maneja información? ¡Ah! Estamos hablando ahora de esa relación que deben tener ya Dalisa y... Vamos a decir, Dalisa y la misma MVP después de esa separación que pasó hace años. Y que qué bonito que ya la MVP diga públicamente que podría compartir en familia. No, no, no. Pero yo no, no, no. Lo que diga de la boca para afuera es una cosa. Ahora, ella debe mantenerse lejos una de la otra. No, lo que tenemos que ver ahora es ese junte entre ellos. Ok, ahora sí. Miren, señores, yo tengo en la línea telefónica a Ivana Gravi-Lovic. ¡Ah! ¡No asustes! No, Ivana Gravi-Lovic, quien ha sido sujeta de comentarios y que se ha hecho viral. Ivana, gracias por recibir la llamada de la Fórmula Radio. Aquí Wandel y Soriano, Moisés Balbuena. Te amo, Ivana, te amo. Oye, 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 que te ama. Exacto, aquí todo el equipo de la Fórmula, Ivana, porque estamos tratando el tema de Alexander MVP y sobre todo porque se hizo viral. ¿Cómo te, esa pregunta, tú la tenías escrita que tú le ibas a hacer esa pregunta o simplemente surgió de la conversación y de la confianza que ustedes se tienen? Bueno, primero, mandarle un fuerte abrazo y beso a todo el equipo que los admiro y lo quiero muchísimo a cada uno de ustedes. Ah, qué bien. Así que gracias por llamarme y, mira, la verdad, honestamente, yo no tengo las preguntas escritas, esa es la realidad. Yo dejo que las conversaciones fluyan. Quizás por un tema de que yo tengo una amistad con ella, yo sabía que era el momento de abordar ese tema y de que la gente entendiera que ya eso pasó, que ya no había ningún tipo de tema, que una familia normal como cualquier otra familia que pase situaciones de altas y bajas y que perfectamente se pueden sentar a conversar y tener una convivencia sana dentro de lo que cabe. Y me pareció un momento que la conversación iba fluyendo, hablamos de muchísimos temas y dije, bueno, quizás este es el momento para tocar este tema en específico. Sí, Ivana, pero ¿te sorprendió la respuesta? ¿Tú la conocías la respuesta o simplemente ella está en esa vibra de que ya tiene que, ahora sí, pasar la página? Mira, le voy a estar muy honesta, a mí no me sorprendió la respuesta porque yo la conozco y yo sé que hace muchísimo tiempo, por no decir que dentro de lo que yo conozco nunca eso hubiese sido quizás un tema, pero quizás en este momento hay mucha más madurez, baso tiempo, uno va sanando muchísimas cosas y creo que por eso quizás la gente le sorprende la respuesta porque aparentemente no se le habían hecho la pregunta hace mucho tiempo también. Sí, es verdad. Entonces, quizás se dio el momento de que, ojo, nosotros hicimos esta entrevista hace más de tres meses. ¡Guau! Esta entrevista no se hizo ahora. ¿Y por qué hasta ahora sale en tu plataforma, Ivana? ¿Por qué decidiste que fuera ahora? Mira, yo tengo muchas entrevistas guardadas. Yo incluso tengo la entrevista de Santiago Matías, o sea, yo voy haciendo contenido tanto para Color Visión, para protagonistas, como para la plataforma digital. Entonces, algún contenido pues lo voy guardando porque entiendo que son entrevistas que no pasan de moda, no pasan, o sea, puedo sacarla dentro de tres meses y de igual forma el contenido va a ser bueno, dentro de lo que yo entiendo, porque no es algo de la situación que pasa en el momento con el artista. En el caso de ella, habíamos acordado que la íbamos a lanzar a finales de diciembre, mediados de diciembre, y así lo hicimos. De hecho, yo estaba de viaje cuando la lanzamos, así que por eso fue que se decidió, porque la entrevista se grabó hace más de tres meses. ¿No se la enviaste antes? Dice Moisés que si tú le enviaste la entrevista antes de ya editada y eso, y ella te la aprobó. No, mira, yo te voy a decir la verdad, yo a todas las personas que entrevisto, absolutamente a todas, yo cuando se termina la entrevista, por mi formato de conversación, y porque muchas veces a la gente se le olvida que está frente a las cámaras, yo le pregunto si hay algo con lo cual entienden que no están de acuerdo en que salga, porque puede pasar, me puede pasar a mí. Claro, a todos. En el caso de ella, no sucedió, se lanzó la entrevista tal cual, vuelvo y repito, quizás, yo tengo conociendo a Alexandra más de diez años, nunca le había hecho una entrevista por la amistad, porque es muy difícil cuando tú eres amigo de alguien, poderte sentar a conversar con él y hacerle este tipo de preguntas, pero creo que quizás por la misma confianza, pues todo fluyó y no había necesidad de eliminar absolutamente nada. Perfecto. Ahí está, Ivana, pues, ah, bueno, una pregunta de Wanderly, vamos. Dime eso. Aprovechala. Aprovechen a Ivana, corre. Ivana, justamente en esa línea de las entrevistas que tú has venido haciendo, ¿cómo es la selección de esas personas que tú vas a entrevistar? Te pregunto, porque dijiste también, tengo una entrevista de Santiago Matías guardada, son personas que son muy controversiales. Sí, mira, honestamente, yo creo que para nadie es un secreto que en República Dominicana estamos un poco limitados, sobre todo cuando tenemos programas fijos. Yo pasé de un programa de temporada a fijar un proyecto en color visión. Y abrí el abanico de lo que son deportistas, empresarios, políticos, influencers, artistas en general. Yo, la verdad, a la hora de seleccionar una entrevista, pienso mucho en que no solamente me gusta a mí, sino que a la gente le gusta y que conozca su historia. Yo, incluso, la entrevista de Santiago Matías dura una hora y cuarenta. Eso es una entrevista muy larga. Sí, claro. Yo trato de que la gente recuerde la historia de cómo cada quien empezó, porque yo entiendo que, obviamente, hoy en día son noticias muy de momento, pero cada uno de nosotros, sin importar lo que sea, tenemos un trayecto que nos ha costado mucho, incluyéndolo a ustedes que están ahí. Y la gente eso no lo ve, no sabe el sacrificio que nos toma llegar donde estamos. Entonces, yo a la hora de seleccionar una entrevista, yo me fijo no solamente lo que está haciendo en este momento, sino cómo ha sido esa persona, cómo empezó, cómo lo logró, qué tuvo que hacer. Y así lo voy seleccionando, poquito a poquito. Ahí está. Ivana, una preguntita. ¿Por qué engavetar esas entrevistas, principalmente de Alexandra y de Santiago, que le gusta tanto al algoritmo de YouTube, que podría haberte dado buenos números y esperar para lanzarla? Mira, te voy a ser honesta, yo creo que últimamente yo he hecho muchas entrevistas que me han dado para mí sorpresa, porque para mí la plataforma de YouTube es algo nuevo. A mí me ha costado mucho entrar en esa plataforma, porque vengo de un formato muy de televisión, que entiendo que me han funcionado muy bien. Nosotros hicimos la de Tolentino, le hice una al doctor, le he hecho una al, o sea, varias personas, al mismo Juan Soto. Y simplemente entiendo que estas entrevistas, si la tiraba juntas, se me iban a acabar en buen dominicano los palos. Sí, claro. Fui como administrando el contenido. Estratégica, estratégica, Ivana. Sí, la verdad que sí, porque si yo lanzo todas esas entrevistas que tengo guardadas en un solo día o una sola semana, va a llegar un momento que el algoritmo también me va a pagar. Entonces, es jugar un poco con eso. Ivana, cuando te vimos en el edificio rojo, preguntábamos, ah, Ivana va para allá. ¿Qué será? ¿Te propusieron, te han propuesto, te han llamado de ese edificio para un proyecto? Mira, yo no te voy a decir que no he hablado, que no existe la posibilidad, pero la verdad que en este momento no tengo ningún tipo de propuesta ni radial, ni de televisión, ni nada que no sea proyectos personales en los cuales estoy trabajando en Colorvisión. Vengo con un proyecto de temporada nuevo el primer trimestre del año próximo y sigo con protagonista y muy enfocada en la plataforma de YouTube, más la parte que me corresponde a mi diplomática. Entonces, creo que en este momento se me complicaría un poco hacer otro proyecto más. Bueno, bueno, de verdad, ahora sí te despedimos. Gracias, Ivana, por ser tan receptiva. Y yo entendía y como equipo entendíamos que era contigo que teníamos que conversar con relación a la viralidad de esta respuesta sorpresiva de parte de Alexandra, ya que fue un tema tan mediático en los medios de comunicación. Al contrario, gracias a ustedes. Le mando un fuerte beso y abrazo y espero verlos muy pronto. ¡Feliz Navidad! Gracias, Ivana Gravilovich. Ivana Gravilovich ha estado con nosotros en la Fórmula Radio conversando acerca, ¿verdad? De esta primicia y esta conversación muy diferente a lo que se había hecho regularmente con Alexandra MVP y el tema tan sensible de Mozart, Dalisa y su hija, y ella misma. Bueno, yo creo que una entrevista de Alexandra va a ser diferente cuando no le pregunten por Mozart. No, no, pero a lo que yo me refiero con el tema del perdón. Bueno, bueno, tú sabes, yo siento que ya va a tono. El tema de que ella ya se entienda que ya ese ciclo cerró y que da ahí una madurez y se siente a la mesa, entiendo que yo creo que ya se, a partir de esta entrevista, se cerró ese ciclo. Porque ella nunca lo cerró. O sea, ella siempre se mantuvo ahí dando, 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 dando. Y yo creo que con, exactamente, entonces yo creo que a raíz de esta respuesta, creo que ya. No, en la próxima entrevista le van a preguntar, ¿ya te sentaste en la mesa? Y en la próxima le van a preguntar, ¿es verdad que Dalisa hace el rabo de vaca mejor que tú? En Navidad, se hace sola o en familia. No, no, yo creo, yo creo, porque te voy a decir una cosa, yo que tuve que salir a recibir algo rápidamente de la cabina, yo entiendo que es lo mejor que puede suceder para, no solamente para ella, sino para Charlotte, porque el día de la graduación, el día de momentos especiales del colegio, los niños lo que quieren ver a su papá y a su mamá, y si tienen la oportunidad de estar los dos, aunque no estén sentados en el mismo lugar, que no haya como esa cara, ese malestar de que si él va, yo no voy. ¿Tú me entiendes? Esa fricción, la niña está creciendo y ya es hora de pasar la página, porque es sano, no solamente para Alexandra, sino para todos, para todos, porque ya. Estamos hartos de ver en esa entrevista diciendo lo mismo. Ya, ya, ya tenía que cerrar ese ciclo, y qué bueno que sea con esa, que haya sido. En otro, en otro lugar. En una plataforma distinta y con una persona de la cual ella le tiene cariño y hasta confianza. Así que vamos a la siguiente pausa comercial y cuando retornemos, venimos con las películas más destacadas de este 2023 en la fórmula del cine con Ariel Feliciano, y por supuesto, los más destacados que vamos a hablar y a debatir en la tarde de hoy junto a Wandel Historiano. Así que quédense con nosotros porque somos la fórmula distinta del entrenamiento. Y llegó Rayling. Y llegó Rayling. No, no lo tenía que esperar, no lo tenía que denunciar, Dios mío también. Vamos. Gracias.